El mes ha sido medalla de oro en el torneo Boxxan 1980, de medalla de plaza en Acrópolis 81 y oro en otros dos Boxxans. En el 81 y en el 82. Segundo asalto. Ha pasado más al ataque el español. Sigue opción a la contra el rumano. La teoría mínima está. Izquierda abajo al hígado, la de arriba a la izquierda. Manteniendo la distancia Capito Gómez y dominando el combate desde el centro del río. Muy tranquilo Capito Gómez colocando perfectamente los golpes. Sobre todo cuando el rumano se viene encima del contraataque. Aprovecha que abre un poco la guardia el rumano al atacar y coloca arriba y abajo muy bien. La derecha y doneta a la cara del rumano. Virgil Jordache. Espera muy bien a Gapito que ataque el rumano. Ha pasado a boxear a la contra. Y en este segundo asalto se ha ido imponiendo poco a poco el español. Sigue dominando el combate Agapito Gómez. Ahí, 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 ahí. ¡Vamos, venga! Es un boxeo derecho y derecho a Gapito. Gapito recogió la faja del rumano que se había caído, la faja azul. Ya que en el boxeo matera hay lo que se denomina el rincón azul y el rincón rojo. Y termina el segundo asalto. Vemos que hasta el momento Agapito lleva muy bien el combate. El dominio del español es visible y notorio. No ha habido caídas. Aquí tenemos al español con Palenque y uno de sus ayudantes. Palenque, hombre que lleva mucho tiempo al frente de la selección española de boxeo matera. Ha estado en tres olimpiadas. Ha sacado hombres importantísimos. No podemos olvidar nunca la época de los Rodríguez. Cuando se decía que para ser campeón en España de boxeo matera había que llamarse Rodríguez, Juan Francisco Rodríguez inició el éxito en 1971, cuando quedó campeón de Europa en el campeonato celebrado en Madrid. Luego vinieron los Rodríguez Cal, Vicente Rodríguez y el propio Pantera Rodríguez, hombre de aquí, de la tierra, que escribieron páginas importantes dentro del boxeo aficionado español. Tercer y último asalto. Categoría de los Mosca Ligeros, mini Mosca, 48 kilos al límite, entre el rumano Virgis Jordaci, pantalón azul ahora de frente, y de espaldas el español Agapito Gómez. La gran figura sin lugar a dudas del boxeo amateur español desde hace varios años. El rumano ha salido a jugársela porque es consciente, por lo menos así se lo ha indicado su preparador, el que va en las cartulinas en desventaja. Ahí, ahí está la cuenta de protección, después de un deslazo tremendo de Agapito al rostro del rumano, primera cuenta de protección por parte del árbitro, el rumano señor Casacupo. Muy valiente Jordaci, ante un hombre de mayor pegada, como es Agapito. Ahora desarbola el rumano, atacado perfectamente, ha colocado derecha-izquierda, y nueva cuenta de protección por parte del árbitro señor Casacupo, en este último asalto de los moscas ligeros, con todo a favor de Agapito Gómez, que tiene ya el triunfo al alcance de su mano. Casi deberíamos decir al alcance de su puño. Al cuerpo, sin caer en el clinch, manteniendo bien la distancia el español. El rumano muy valiente hacia adelante, pero con clara desventaja. Ante Agapito, buena defensa, buena esquiva de Agapito. Entra en las izquierdas, en directo, una y otra vez, a la cara del rumano Virgil Jordache. Está bastante desarbolado. Lleva en segundos ya de pelea. Torneto los golpes de Agapito, y termina el combate. Termina el combate entre Agapito Gómez, de España, y Virgil Jordache, de Rumanía, en la categoría de los mini moscas, moscalicero, al límite de los 48 kilos. Creo que no hay duda, a pesar de que hay que esperar la puntuación de los tres jueces, que en este caso son españoles, señores Pazamay, Mateo y Grandío, cuyas cartulinas las está recogiendo el árbitro del encuentro del combate, señor Cajacú. Triunfo por puntos de Agapito, creo que es claro, es uno de los combates más claros. Vencedor por puntos, Agapito Gómez. Y efectivamente, vencedor por puntos, Agapito Gómez, que da así el primer triunfo a España, en este encuentro internacional, frente a Rumanía. Muy aplaudido por el público que ha seguido entrando en el Palacio Municipal de los Deportes de la Coruña, para Agapito Gómez, el primer triunfo. Gracias.